Podríamos decir ya con la oficialización hoy en la sede del Automóvil Club Argentino que está en marcha, un nuevo gran premio y nada menos que la edición número 8. Nada más. ¿Feliz? Muy feliz, realmente cuando iniciamos esto, no sé si pensábamos que íbamos a ser 20, por lo menos yo que soy uno de los sobrevivientes, ¿no es cierto? Pero estamos felices, felices y ver que la gente está contenta porque lo disfrutan, saben que es de vuelta compartir esa semana todo, volver. Algunos recuerdan cosas, otros inventan cosas, pero es todo dentro de la jerga. Rápido repaso de kilómetros, cantidad de etapas, provincias que se visitan. 3.123 kilómetros, largamos el 30 de septiembre a las 14.30 de acá con la vieja rampa y la misma forma. Eso está buenísimo, se larga con la rampa desde la avenida Libertador. Desde la avenida Libertador. Vamos a la primera etapa a junín. De junín vamos al día siguiente a ver ya a crear el grano. Ahí va a ser bastante grande la fiesta porque una semana después ya es la fiesta de la cerveza. Así que está todo preparativo, está todo bueno. Y de ahí vamos, desde el grano vamos a Catamarca. Catamarca este año nos está recibiendo con un programa fantástico. El gobernador, el ministro del turismo nos han dado un apoyo muy grande. Y te digo francamente, si no hubiésemos tenido ese apoyo, se lo hacía muy, muy difícil esto. Pero esto ha ayudado, igual está difícil. Ahí vamos a estar tres días porque llegamos a Catamarca. Al día siguiente hacemos una etapa Catamarca-Catamarca. Que es recorrer todas las puestas. Lugares preciosos. Una cosa que es fantástica. Un día de descanso después de todo esto. Viste, ya venimos de muchos kilómetros. Y vamos de Catamarca a San Juan, otra vez una etapa por Carcha, Rodeo, Iglesia, la Cuesta del Viento. Y llegamos a San Juan. Y al día siguiente, el viernes 6 de octubre, hacemos la última etapa. En San Juan, Villa Carlos Paz. Y en Villa Carlos Paz, en el camping de Laca, armaremos una carpa grande para hacer la cena. ¿Vuelven en esta edición algunos tramos de tierra, de ripio? Sí, bueno, veníamos aguantándonos de esto y al final, bueno, Luis, mi hijo, salieron a recorrer. Te vas a reír, pero hay tramos que primero los ponen a hacer en moto. Con las dudas, si se podía hacer. Che, como los dijo a tiempo. Sí, sí, sí. Como los dijo a tiempo. Entonces, bueno, ya lo he elegido, Luis lo explicó, un par de tramos, son tramos, tres, cuatro tramos. Pero muy lindos, muy, muy lindos, muy lindos. Gracias, los estaremos acompañando a partir de ahora. Las inscripciones están abiertas y uno espera que haya una linda cantidad de participantes. En los años anteriores, tenemos la colaboración para Cáritas, tenemos la actuación de la Asociación Argentina de Volantes, que nos da todos sus servicios, los auxilios de Laca. O sea, la organización completa. Gracias, Jorge, un gusto, como siempre. Gracias a ustedes y felicitaciones porque en esos días se han recibido un meritorio ranking. Ranking. Sí. Y se lo merece. Es verdad, gracias.